Cual prisionera perpetual Encontratada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo Rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso Que no lo fuiste conmigo Que no lo fuiste conmigo Que pa' la pata Que pa' la pata Que pa' la pata Que eres conmigo Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Oye, oye, oye Música 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 Y hoy, oye Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Tampolín de tu amor Mujer liderada Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Tampolín de tu amor Mujer liderada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada Música 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 Gracias por ver el video